Saludos amigos de la Liga de Béisbol Universitario, estamos aquí con Brian Sánchez, señores, que estamos en la final que está jugando una PEC contra la Universidad de Utesa, señores. Pero lo interesante de Brian Sánchez es que él jugó en el primer año de la Liga de Béisbol Universitario y gracias a eso firmó en la Liga Independiente de Japón. Brian, primero antes que nada, bienvenido, ¿cómo estás? Me siento muy bien, gracias a Dios, gracias por la oportunidad primeramente y sí, aquí fue donde inicié, tenía ya casi dos meses que no practicaba cuando inicié la universidad, entonces Sócrates me dijo que uno de los requisitos era que tenía que practicar y ahí fue que retomé mis prácticas de nuevo, teniendo la esperanza de que podía volver a tener una oportunidad de jugar profesional. O sea, ¿que recomiendas esta Liga a todas las personas que juegan béisbol en universidades para que con relación a un futuro lleguen a otras ligas? Claro que sí, porque es que cuando, siempre, como siempre me decían, hay muchos ojos que te están viendo y tú no sabes dónde te están viendo, entonces aquí precisamente recuerdo que estando en la universidad me encontré con Ángelo Valles, que es scout, jefe de scout de San Luis, de los Cardinales de San Luis, donde yo estaba firmado y él fue el que habló conmigo y me dijo, mira, ve para la Liga del Cibao, que allá tenemos buenas oportunidades, entonces hablé con Sócrates, pero todo fue desde aquí, todo inició aquí, entonces es por eso que digo que siempre hay ojos mirándote. Bueno, ¿y qué opinas de esa Liga de Japón, la cultura, la forma de jugar? Háblanos un poco sobre esa Liga. Bueno, la cultura es totalmente diferente porque ya que yo jugué en Estados Unidos y he jugado aquí, obviamente, la cultura en Japón es totalmente diferente, mucho respeto, el juego de Japón es totalmente diferente, quizá los pitchers no son tan duros como en Estados Unidos, pero te ligan mucho los pitchers, literal, o sea, una pelota diferente, se juega duro, se practica mucho más duro y realmente es un sueño, es un sueño hecho realidad y que a la vez es una tremenda experiencia. Bueno, para finalizar me gustaría que le mande un mensaje a todas esas personas que están viendo esta entrevista y también que siguen la Liga de Béisbol Universitaria y que saben que tú también fuiste de aquí, que pudiste conseguir esa Liga Independiente de Japón. Bueno, solamente mi recomendación es que primeramente busquen de Dios, Dios es quien da las oportunidades, Dios es el dueño de las oportunidades y algo que yo siempre estuve pendiente en mi vida es que yo te ponía a Dios sobre todas las cosas en primer lugar y que confíen en el Señor, siempre trabajen duro, siempre confíen en el Señor, sean humildes, sean personas que siempre tengan consistencia en lo que hacen, no se rindan. Yo tengo 27 años y todavía sigo luchando por el sueño de llegar a Grandes Ligas a donde Dios me lleve. Pero lo importante de todo es que sigan confiando, sigan tirando para adelante, sigan dando lo mejor y sobre todas las cosas confíen en Dios y aprovechen las oportunidades donde sea que estén porque siempre hay ojos mirando y yo entiendo que si hay ojos mirando la oportunidad puede llegar. Muchas gracias, Brian. Gracias, Dios les bendiga mucho.